Quiero extender un cordial saludo a todos nuestros seguidores y muy especialmente a los diseñadores y firmas de moda nacional. La oportunidad de ser parte de una noche tan linda está muy cerca. Solo debes hacernos llegar tu información a través de talentos.missvenezuela.com En el comité ejecutivo estaremos bien atentos de conocerte. Porque Miss Venezuela es Venezuela.